Hola, bienvenidos. Yo soy Unchained y este es un nuevo video de guía y localización de personajes del modo historia del Super Smash Bros. Bueno, el día de hoy vamos a localizar a tres personajes. Solid Snake, Mega Man y Pac-Man. Bueno, para iniciar les tengo que decir en dónde nos encontramos ubicados. Estamos en un punto entre las Zetas Gigantes y la selva de Donkey Kong. Muy bien, ahora hemos bajado estas escaleras. Vemos que hay diversas opciones de caminos y diferentes espíritus que rescatar por ahí. Así que vamos a tomar esta opción, el camino de la derecha. Podemos ver la ubicación en el mapa. Vamos a tomar este de la derecha que de entrada nos ofrece el desbloquear dos personajes. Podemos ver aún nuestro mapa con bastante niebla, pero vamos a tomar este camino de la derecha. Y vamos a empezar a desbloquear los personajes. El primer personaje que desbloqueamos es Sakura. Y aquí tenemos a Pac-Man. Es el primer personaje que encontramos en este camino. Una vez derrotamos a Pac-Man, Pac-Man se une a la batalla. Ahora vamos por el espíritu de Moniguillos y vemos que empieza a despejarse esta niebla y nos muestra un nuevo camino. Bueno, aquí peleamos contra Bayonetta y capturamos a Stringlove. Y seguido encontramos el espíritu de Roll Casket. Muy bien, ahora cada vez estamos más cerca. ¿Cómo se llama esta zona? Se llama Base Militar. Y bueno, para este enfrentamiento contra el Dr. Mario, les cuento que es un poquito difícil. Y este espíritu de Andy es bastante bueno. Así que totalmente hay que tomarlo. Finalmente podemos entrar al exterior de la base militar y accedemos. Podemos ver que hacia la derecha hay un portal y un tesoro. Y hacia la izquierda hay un personaje, pero antes tenemos que sacar el espíritu de Sigma. Sin embargo, tenemos que luchar contra Ganondorf. Y es una pelea bastante difícil. Así que les voy a mostrar con qué configuración finalmente lo derroté. Ya que tuve que hacer muchos intentos para poder derrotar a Ganondorf. Bueno, y aquí está la pelea. Ganondorf tenía demasiados puntos de vida. Tenía también su sable. Yo me ayudaba, la verdad, con todo lo que cayera, con todo lo que pudiera. Hasta que finalmente pude derrotarlo. Pero esto fue después de muchos intentos que pude obtener por fin el espíritu de Sigma. Y por supuesto el paso libre para tomar a Megaman. Muy bien. La pelea contra Megaman fue bastante fácil. A diferencia de con Ganon. Y allí lo derrotamos y Megaman se une al combate. Esto es el exterior de esta base militar. Ahora vamos al interior. Muy bien. El primer espíritu que encontramos es el espíritu deprimido. Que es un espíritu primario. Y bueno, ahora en esta base militar hay varias barreras como eléctricas. Que tenemos que ir desactivando poco a poco. ¿Cómo se desactivan? Oprimiendo estas máquinas. Allí desbloqueamos la barrera número uno. Así que todas las barreras número uno se van a desbloquear. Abriendo el paso para que podamos ir avanzando. Muy bien. Tomaremos este camino de la izquierda. Que nos conduce a varias máquinas o computadores. Y ahí podemos desbloquear la barrera número dos. Nos aparece un espíritu del parásito Reina contra Raidol XXL. Bueno, allí lo obtuvimos. Y ahora podemos desbloquear este computador. Nos va a desbloquear este espíritu. El espíritu de Rob. Una vez derrotamos a Rob. Vamos a poder activar la computadora. Se nos va a aparecer un nuevo espíritu que desactivar. Sin embargo, este lo puedo dejar allí. Por lo pronto vamos a seguir explorando la base militar. Aquí encontramos un tesoro. Y encontramos el espíritu de Porygon. Abrimos el tesoro. Nos han dado 20 esferas de habilidad. Una vez tenemos el espíritu de Porygon. Podemos seguir avanzando en este camino. Ahora vamos a obtener el espíritu de Bondman. Bien. Ahora tenemos una batalla con los Ice Climbers. Que esta también es bastante reñida. Y tenemos el espíritu de Dawn. Que es un espíritu primario. Podemos desactivar las barreras número 3. Aquí está. Esa accede a un tesoro. Así que vamos a ver qué nos espera en el paso número 3. Aquí encontramos la máquina número 4. Y aquí tenemos que luchar contra Fox. Muy bien. Primero vamos por el tesoro. Nos han dado un aperitivo grande. Ahora vamos por el espíritu de Revolver Ocelot. Desactivamos la barrera número 4. Y se nos libera la máquina número 5. Así que vamos por ella. Oprimimos el botón. Y se nos libera la barrera número 5. Bueno, aquí tenemos otro portal. Finalmente vamos a acceder hacia la barrera número 5. Donde se ha desbloqueado. Ahí vamos. Encontramos otro tesoro. En donde hemos obtenido una caja de cartón. Y ahora vamos a luchar contra Robb de Metal. Esta lucha fue bastante fácil, la verdad. Hemos obtenido un nuevo espíritu. Y finalmente tenemos en el interior de la base militar a Solid Snake. Muy bien. La batalla con Solid Snake no ha estado tan difícil. Bueno, él volaba. Así que nosotros también teníamos nuestro propulsor. No ha estado tan difícil, pero sí ha dado la pelea este personaje. Muy bien. Y Snake se une al combate. Muy bien. Esos son los tres personajes que les traía en este video. Ya solo nos quedan dos espíritus al interior de esta base. Este que es del Dr. Willy. Y el que dejamos arriba que sería este. Bueno, ahora les voy a enseñar el camino que hemos recorrido hacia la base. Teniendo en cuenta que en el video anterior quedamos en la zona del río o de los rápidos. Bueno, para que se ubiquen en el mapa. Este es el camino de los Pokémon iniciales donde iniciamos el juego. Y los rápidos o el río se encuentra un poco más hacia el norte. Justo ahí, como en el anterior video estábamos allí, les voy a mostrar el camino que tomé para llegar a la base militar. Tomé el camino desde el río en dirección hacia la ciudad. Como pueden ver aquí, este fue el camino que hice. Bajando por aquí, por estas escaleras. Y aquí fue donde iniciamos el video entre la selva y las setas gigantes. Luego despejamos la niebla por aquí. Encontramos todos los espíritus. Encontramos a Pac-Man. Y finalmente llegamos al exterior de la base militar. En donde encontramos a Mega Man. Y para finalmente encontrar a Solid Snake en el interior de la base militar. Y bueno, también recuerden que pueden acceder a esta base militar. También desde el camino de Mart. Pueden acceder a través de las setas gigantes y a través de la gran ciudad. Muy bien amigos, y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan localizado a sus personajes favoritos. Les agradezco si dejan like, si comparten, si se suscriben a el canal. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao!